Hoy ha aparecido la revista Caretas y en portada está el escándalo cataño, el daño de cataño. Bueno, que según hemos podido averiguar, la Fiscalía Penal Provincial de Tacna tiene plazo hasta septiembre para decidir si acusa o no acusa a cataño. Si la Fiscalía lo acusa es porque ha encontrado suficientes pruebas, evidencias, como para creer que cataño es culpable de narcotráfico y de lavado de dinero. Si la Fiscalía lo acusa, podría al tiempo que lo acusa emitir una orden de captura contra cataño y eventualmente contra los cómplices de cataño. En el delito que habría cometido de lavado de dinero. Siendo Lourdes la presidenta del directorio de la aerolínea en la cual presuntamente cataño lavaba dinero, podría ser incluida en la orden de captura de la Fiscalía si encuentra culpable a cataño. Así que la cosa le viene complicada a cataño y marginalmente a Lourdes también, ¿no? Cataño no se llama Cataño. Se cambió de nombre el año 84, se llama Adolfo Cargoyanqui. Y se cambió de nombre el año 84 porque un año antes, el 83, la policía lo encontró con 100 kilos de cocaína en Junín. Para evitar ese juicio, para esquivar la investigación, para encubrir su identidad, cosa que por cierto logró, se cambió de nombre de Cargoyanqui a cataño. Y su tío, en un reportaje de Cuarto Poder, recuerda que el ahora conocido cataño en realidad era de chico Adolfo Cargoyanqui. Ah, cataño este César. Sí, César. El que participa en carrera de auto, es mi sobrino. Ah, su sobrino es. Sí. En César es el que ha cambiado de nombre. César cambió de nombre. Él se llamaba Adolfo Cargoyanqui. Ah. Porras. Porras. Pero ahora es cataño. Ahora es cataño. ¿Y por qué se cambió de apellido a cataño? Para que entre a Italia, a Japón, para que compre carro. Un encanto el viejito Cipriano Cargoyanqui, tío de Adolfo Cargoyanqui, alias César Cataño. Se cambió de nombre porque, como les acabo de contar, quería esconderse de la justicia. Y en efecto lo consiguió. No solo consiguió evadir la investigación policial, escapar de que lo capturaran y lo metieran preso, sino consiguió que el expediente, el legado judicial que recogía las pruebas contra él y que estaba en los tribunales de Junín, se extraviara sospechosamente. Con lo cual, ya no estaba Cargoyanqui, desapareció, y ya no estaba el expediente contra Cargoyanqui. Se extravió. Un proceso por tráfico ilícito de drogas en Huancayo, en 1983. Pues bien, ahora se da cuenta de un nuevo proceso judicial, desconocido hasta hoy por la opinión pública, y que se desarrollaba silenciosamente también en Junín, hasta que algo imprevisto sucedió. Recién me acaban de llegar una comunicación de OCMA, que están siendo sancionados por la pérdida de un expediente. Pequeño detalle, este es un reportaje que emite Cuarto Poder en octubre del año pasado, ¿no? Y desde enero hasta junio de este año, Lourdes le sigue cobrando 10 mil dólares a Cataño. O sea, ¿cómo podía Lourdes este año, que le sigue cobrando a Cataño, ignorar lo que ya era de dominio público? Porque en Cuarto Poder informaban que se estaban perdiendo los papeles judiciales en la Corte Superior de Junín, que incriminaban a Cargoyanqui, que se cambió de nombre a Cataño, y que finalmente fue absuelto, porque ya no estaba el expediente extraviado, ni estaba el inculpado, fantasmalmente desaparecido y convertido en Cataño. Y porque se alegó que había pasado demasiado tiempo y que el delito o los delitos habían prescrito. Lo que resulta escandaloso en estos predios es que el expediente del caso, asignado con el número 1602-1982, fue convenientemente desaparecido del citado tribunal hace algunos días. Se comenta que hay un caso este que posiblemente venga a ustedes. ¿El señor Cataño? Cataño, no, Cargoyanqui. Sé que ahí en la tercera sala hay un expediente. Y en la primera sala parece que es el problema. O sea que, bueno, es una evidencia más de que Cataño es un rofián, es un ampón, es un mafioso, y lo es desde que era Cargoyanqui el año 83 cuando lo encontraron con 100 kilos de cocaína, ¿no? Y del 83 hasta acá, bastantes años han pasado, ¿no? Y, bueno, los expedientes cuando se pierden, cuando las acusaciones, las pruebas que incriminan a un delincuente desaparecen, ¿no? Generalmente es porque el delincuente ha contratado a unos sicarios para que se roben el expediente, que es lo que hizo Cataño. Así lo confirma, además, este documento de la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Aquí se lee textualmente lo siguiente. El expediente extraviado es uno que deriva de tráfico ilícito de drogas, siendo inculpado Adolfo Cargoyanqui Porras o César Cataño Porras, quien enfrenta graves denuncias por cuanto habría utilizado múltiples identidades. Hechos que salieron a la luz en medio de una férrea defensa de Lourdes Flores Nano. Siendo este el complejo panorama en el que se produce la pérdida. Y demostrando una alarmante costumbre de afirmar enfáticamente cosas que luego se prueban falsas, Lourdes Flores fue a cuarto poder y aseguró que César Cataño se llamaba César Cataño y nunca se había cambiado de nombre. O sea, una vez más, Lourdes Flores estaba grotescamente desinformada y hacía aseveraciones tajantes, enfáticas, falsas. Yo quiero que todo el mundo tenga absoluta conciencia que el señor César Cataño, porque ese es su nombre y el que sin duda a la larga de los procesos judiciales quedará absolutamente confirmado, es una persona que no está en curso en narcotráfico. Pues no, ese no es su nombre. Formalmente la RENIEC ya lo borró como César Cataño. No es su nombre, no era su nombre original, era su alias. Y era su alias criminal para escapar de la investigación policial del 83. Y ya la RENIEC no le reconoce ese nombre. O sea, lo que Lourdes afirma con tanto énfasis es falso. Entonces, una vez más, Lourdes demuestra que es cándida, que es ingenua y que está francamente desinformada a un punto que ya es alarmante. Luego Lourdes cuenta cómo conoció, cómo se hizo amiga y luego, bueno, clienta, ¿no? O abogada, o mantenida de Cataño. Porque la verdad de las cosas es que Cataño ha mantenido a Lourdes Flores los últimos seis años, ocho años. Ella cuenta cómo se conocieron. Y lo conocí para contestar a su pregunta porque yo lo asesoré en el proceso que llevó en el Tribunal Constitucional en el que, haciendo respetar el contrato vigente, el Tribunal le permitió continuar en la actividad. Lourdes mandó a la prensa, además como si fuera un acto virtuoso de transparencia, sus ingresos, sus declaraciones de impuestos el lunes. Lo hizo porque yo el domingo había dicho que ella había recibido mucho dinero de Cataño. Un millón de soles o de dólares. Resultó que era un millón de soles. Pero esas declaraciones eran, creo, me parece, del año 2004 al año 2010. 2004 al 2010. Sin embargo, Alex Curi, rival de Lourdes Flores, candidato a la alcaldía de Lima, afirma que Lourdes trabajaba para Cataño no desde el 2004, porque nosotros hemos contabilizado lo que Lourdes nos ha contado. Lourdes nos ha contado que desde el 2004 hasta el 2010, junio del 2010, le ha cobrado 328 mil dólares. Pero, Curi afirma que Lourdes trabajaba para Cataño desde el 2001. Y si fuera así, habría que preguntarle a Lourdes cuánto le pagó Cataño a Lourdes del 2001 al 2004. Cosa que no nos contó en el mamotreto aquel que envió. No ha informado que desde el año 2001, ella estuvo a cargo de las acciones de amparo de las empresas de Cataño para la importación de vehículos usados. O sea, el vínculo de Lourdes Flores se inicia desde el año 2000-2001. Si eso es verdad, Lourdes debería decirnos cuánto le pagó Cataño desde el 2000 o desde el 2001 hasta el 2004. Porque sólo nos ha contado cuánto le pagó Cataño del 2004 en adelante. Defendiendo ardorosamente a Cataño como si fuera un angelito, cuando todas las evidencias prueban que es un arco, Lourdes en cuarto poder dijo que Cataño hizo una fortuna importando vehículos usados de Chile. 10.000 vehículos usados. Esta fue la explicación que hizo Lourdes de la fortuna de Cataño. Claro, Lourdes no se hace una pequeña pregunta. ¿De dónde saca Cataño la plata para comprar 10.000 autos? Normalmente la gente cuando compra un auto compra uno y ya comprar un auto es complicado. Entonces, para traer 10.000 autos hay que tener pues mucha plata, ¿no? ¿De dónde sacó la plata Cataño? Obviamente la sacaba de la coca que mandaban de Tacna en Burriers a Chile. Esa coca la vendían en Chile y esa plata la convertían en un carro usado, timón cambiado, chatarra, que compraban en Arica y que traían a Tacna por la zona franca. O sea, la coca regresaba en forma de carro. Así es como Cataño trajo 10.000, 11.000 carros defectuosos que contaminan con timón cambiado a Tacna. Porque si no, Lourdes, ¿de dónde saca pues la plata Cataño para comprar 10.000 carros? Pero ella lo cuenta como si fuera muy normal que una persona compre 10.000 autos así porque sí. Entre el año 2003 y 2009, y yo les ruego que me sigan, el señor Cataño, las empresas del señor Cataño han importado aproximadamente unos 10.000 vehículos. Eso ha permitido unas ventas brutas de 110 millones de dólares. El señor Cataño y sus empresas han pagado 30 millones de dólares de impuestos, entre impuesto a las importaciones e impuesto a la renta. Ok, y Lourdes lo cuenta como si Cataño fuera un gran capitán de la empresa privada y un empresario pujante, ejemplar, honorable, industrioso. Pero Lourdes, ¿de dónde sacaba la plata Cataño para comprar 10.000 autos? Vamos a suponer que cada auto, ¿cuánto le podía costar un auto usado en Arica o en algún lugar de Chile que luego traía? ¿Cuánto le podía costar? 7.000 dólares, digamos, 8.000 dólares y luego él los vendía en 9.000, 10.000, ¿no? Bueno, si son 10.000 autos y cada auto costaba 8.000 dólares, son 80 millones de dólares, ¿no? ¿Y de dónde sacó? Porque de esos 80 millones de dólares, claro, vende los 10.000 autos y le queda una ganancia, dice Lourdes, de 8 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que dice Lourdes, que esa fue la ganancia, pero Lourdes, la pregunta es, ¿de dónde saca los 80 millones, pues, para comprar 10.000 autos? O los 70 millones, no sé cuánto podía costar cada auto usado, calculo que 7.000, 8.000 dólares. ¿De dónde saca esa plata? O sea, ¿no se te ocurrió a ti preguntarte de dónde saca Cataño esos 70, 80, 90 o 100 millones de dólares para alquilar, importar 10.000 vehículos? La cosa es que Lourdes cuenta que la utilidad de Cataño fue de 8 millones de dólares. Esas empresas han generado una utilidad, luego de impuestos, de 8 millones de dólares. Sin embargo, un par de meses antes, en Canal 11 de RBC, Cataño le dijo al brillante periodista César Gillebrandt que su utilidad no fue de 8 millones, como dice Lourdes, sino de 10.500.000 dólares. Del 2003 al 2008, 10.500 carros, señor. 10.500 carros. Así es. ¿Y cuánto ha ganado por cada carro? Aproximadamente de 1.000 dólares a 1.500 dólares. ¿Cuánto es 10.500 por mil? Son como más de 10 millones, 11 millones de dólares, señor Gillebrandt. Eso es lo que ha ganado. O sea, Lourdes dice que Cataño ganó 8, Cataño dice que ganó 10 millones y medio. No se ponen de acuerdo, ¿no? Y se supone que Lourdes es su abogada. Él era, ¿no? Bueno, la cosa es que Lourdes, con gran vehemencia y con gran poder persuasivo, trata de justificar cómo esos 10 millones que Cataño ganó trayendo autos chatarras de timón cambiado de Chile, claro, Lourdes no se pregunta de dónde sacó Cataño la plata para comprar esa cantidad masiva de autos, cómo esos 10 millones luego Cataño, un visionario de la empresa privada, los invierte en una aerolínea. Ella dice que 5 millones de esos 10 los invierte en comprar los 4 aviones que ahora están operando en Peruvian Airlines. O sea, la propia Lourdes demuestra cómo es la ruta del blanqueo de la droga, sin darse cuenta, ¿no? Pero torpemente ella ya está diciendo que con la plata que Cataño ganó trayendo autos usados de timón cambiado con la droga que habían vendido en Chile, de esa ganancia Cataño pensó, ¿y ahora cómo la blanqueo? Lo que hizo Fernando Ceballos en Aerocontinente no era una mala idea, hagámoslo de nuevo, porque a los peruanos les va a gustar que una empresa peruana compita contra el monopolio chileno. Entonces Lourdes le hace las cuentas a Cataño tratando, claro, de defenderlo. Con esos 8 millones de dólares, el señor Cataño o las empresas han invertido 5 millones de dólares en todo lo que la señora procuradora pregunta, aumentos de capital, préstamos, 400 millones de dólares en Peruvian Airlines. 2 millones de dólares jalando a todo dar, sus bienes inmuebles, en los carros, la educación de sus hijos. Y tiene un millón de dólares con los que ha vivido en estos últimos 5 años, holgadamente, 15 a 20 mil dólares mensuales. Además de un millón de dólares más entre los años 2007 y 2008. Entonces, primera constatación muy importante, números simplísimos. Con los ingresos percibidos a partir de la actividad automotriz, de la importación de autos, ha cubierto todas sus inversiones. Gracioso, ¿no? Es que Lourdes realmente es un poco ingenuo, ¿no? Y dice, he puesto 5 millones para la aerolínea y 2 millones para sus gastos y 1 millón. Y no pone el millón de soles que le dio a ella, ¿no? De ese millón se olvida, porque tendría que haber dicho, yo 1 millón de soles me lo dio a mí. Eso no lo pone. Y lo que tampoco se pregunta es, ¿de dónde sacó originalmente la plata para fundar esa industria automotriz tan próspera, tan bollante? ¿Quién compra 10 mil carros? ¿Ustedes conocen así entre sus amigos vecinos? Yo, mis amigos, a veces me dicen, me compré un carro y tuve que pedir un préstamo al banco, ¿no? Lo financié. Pero yo no conozco gente que me dice, ¿sabes qué? Me he comprado 10 mil carros. Sí, porque sí, me he traído 10 mil carros de Chile. Para eso hay que tener un huevo de plata, pues, Lourdes. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde salió esa plata? ¿Eso no se te ocurrió preguntárselo a Cataño? Decirle, oye, ¿de dónde tenías tú 80 millones de dólares para traer 10 mil carros de Chile? Lourdes no se lo pregunta. Pero para defender a Cataño sí dice que no, que Cataño, todo bien, que... En fin. Cataño estuvo, no sé si casado formalmente, pero enamorado, enamorado de novio con una chica llamada Jenny, a la que conoció cuando ella era muy jovencita y a la que dejó embarazada cuando ella tenía 18 años. Y Jenny, en un reportaje que dio también a Cuarto Poder, contaba que Cataño se portó como un miserable con ella, porque teniendo tres hijos con ella no le daba dinero. Para mí fue un infierno, para mí fue un infierno, pero yo trataba de que mis hijos no vivieran eso. O sea, yo trataba de mantenerme sonriente, alegre cuando los levantaba y todas esas cosas, ¿no? Él prefiere, me dice, mira, ¿sabes qué Jenny? Yo prefiero pagar a todos los abogados, prefiero... Prefiero dar a quien sea, pero no, a ti no te voy a dar ni un solo. Bueno, o sea que le daba a Lourdes, ¿no? Que era virgen políticamente hasta que la defloró Cataño, un millón de soles, pero a la mamá de sus tres hijos no le daba nada, porque se conocieron, cuenta Jenny, en una reunión familiar, está la foto, ella era una niña, jovencita, y a los 18 años ya quedó embarazada, ¿no? Esto es lo que cuenta Jenny, la ex esposa o pareja de Cataño. Como casi todas las parejas, Jenny Sarro y César Cataño se conocieron de manera fortuita. Ambos coincidieron en una reunión familiar en Lima, en 1986, y a partir de entonces empezaron a frecuentarse. Yo tenía 17 años cuando lo conocí a él. Yo acababa de salir de un internado, donde estuve casi 9 años, enamorábamos, y de ahí nomás, este, me embaracé a la edad de 18 años, y a los 19 nació mi primera hija. Luego tuvieron, cuenta Jenny, dos hijos más. Luego llegarían dos hijos más. Para ella, su pareja era el mismo que conoció, César Cataño. Jamás, según ella, ni él ni nadie le comentó que Cataño se había cambiado de nombre. Y cuenta Jenny, la expareja de Cataño, que cuando se enamoraron eran muy pobres, y vivían en una casa de esteras, y él trabajaba como taxista. ¿Cómo un taxista de pronto se compra 10 mil carros en Chile? ¿De dónde saca la plata? Cuando yo lo conocí, no teníamos nada, no había nada, solamente la casa era una casa acercada por, este, era pura estera. Los dos empezamos a trabajar, yo empecé a vender carne en los mercados, él era taxista. Y Jenny Sarro, la expareja de alias César Cataño, el narco que le dio un millón de soles a Lourdes Flores, cuenta que Cataño no era precisamente fiel, que tenía otras amiguitas. Ahí tengo un cuaderno donde tengo anotado un montón de nombres de chicas, con las que él ha salido. Y ya, inclusive, cuando yo estaba trabajando en la empresa acá en Lima, vino una chica llamada Cintia, que hasta ahorita recuerdo su nombre, vino a preguntar a ver si César Cataño realmente era separado y estaba solo. Y luego, cuenta Jenny, en este reportaje de Cuarto Poder, fue que cierta vez, ebrio, borracho, Cataño, le apuntó a ella con un revólver en la cabeza. Y me llama y me dice, ven afuera. Y yo salgo y ahí es cuando me ha, este, saca un revólver y me apunta, ¿no? Y yo, bueno, yo me puse un poco, me asusté, pero en la cabeza. Con mis tres hijos estábamos en una cama, estábamos viendo video. Y yo me quedo dormida con el teléfono prendido. Eran casi las tres de la mañana y él aparece borracho. Que no sé quién le dijo qué cosa, bueno, no sé, como siempre. Entró molesto, rompió la puerta del dormitorio. Yo me escondí en el baño, rompió la puerta del baño, rompió el vinílico y ahí fue cuando me agredió. Conste que no está hablando de Alejandro Toledo, está hablando de César Cataño. Y Jenny, que vivía con Cataño, que ya tenía tres hijos con Cataño, y a quien luego Cataño no le ha dado dinero y la ha humillado. ¿Cómo suelen hacer estos rufianes, no? Estos mafiosos de pacotilla. Jenny cuenta que Cataño la agredió físicamente, le golpeó la cabeza, le rompió la cabeza. Me golpeó la cabeza, me golpeó, me pateó en todo el cuerpo, todo, era un... Si rompió todo el vinílico de la ducha, todo, y bueno, aproveché un momento que él se resbaló, aproveché y salí corriendo. Y esto es, digamos, no fue un caso aislado, ¿no? No, Jenny cuenta que Cataño le pegaba tan a menudo, tan sistemática y abusivamente, que en diez ocasiones fue a la comisaría a denunciarlo por lesiones de violencia, abuso doméstico. Esta mujer lo ha denunciado en múltiples ocasiones, tal como consta en estos documentos. ¿Cuántas veces lo ha denunciado usted, señor César Cataño, por violencia familiar? Cerca de diez veces. Él solamente pidió a la justicia que me dé lo que realmente me corresponde. Todo esto se emitió en la televisión abierta peruana, Canal 4, el año pasado. Todo esto. Cómo Cataño hizo robar su expediente judicial en Junín, cómo Cataño no le daba dinero a la madre de sus tres hijos, cómo Cataño era a todas luces narco, cómo Cataño le había pegado a esta pobre mujer que fue su pareja. A pesar de ello, de enero a junio de este año, Lourdes Flores tuvo la falta de escrúpulos de seguir cobrándole a Cataño. Sabiendo todo el Perú ya quién era Cataño, diez mil dólares al mes. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, Lourdes Flores nos ha contado esta semana que ella ha vivido de Cataño, del narco Cataño, los últimos años, ¿no? Por lo menos le ha cobrado un millón de soles. Lo que no nos contó, y esta es una pequeña primicia del programa, es que en enero del año pasado, Cataño le dio una flamante camioneta Toyota Land Cruiser blanca, placa LGQ983, valorizada pues en más o menos 30 mil dólares, por lo menos, tremenda camioneta. A cambio de esa camioneta estupenda que vamos a ver a continuación, que Cataño le dio a Lourdes y que creo que Lourdes usa actualmente, o usa su papá, Lourdes le dio a Cataño una camioneta rural del año 99, Mitsubishi modelo pajero. O sea, que Lourdes usara una camioneta modelo pajero, no deja de tener su ironía. Veamos a Cataño regalándole virtualmente, ¿no? Porque Lourdes le da pues una camioneta viejita, y Cataño le da una camioneta espectacular Toyota Land Cruiser, que creo que es la que sigue usando Lourdes o su familia, o ambos. A A A A A A A A Provecho, pues Lourdes, o sea que Cataño no solamente le pagaba 10 mil dólares mensuales, sino que le daba camionetas también. Solo falta que nos llegue la factura de que Cataño le compraba los polos verdes, ya sería demasiado. La cosa es que los autos son la obsesión de este Cataño, el dinero es la obsesión final, pero digamos en sus ratos libres cuando no está blanqueando dinero, mandando coca a Chile, o trayendo de Chile autos, chatarra con timón cambiado, era corredor de autos. Según sus balances de los últimos cuatro años, su incursión en el mundo empresarial es francamente impresionante. Cataño formó más de una empresa en el rubro automotor y se dedicó a la importación de vehículos usados. Quienes lo conocen aseguran que los automóviles siempre fueron su obsesión. Su obsesión en efecto, y la empresa que fundó se llama Canagawa, y la otra es Viscar, porque Lourdes le facturaba, no a Peruvian Airlines, le facturaba el millón de soles casi esto a Canagawa. Canagawa, sí. Se podría haber llamado Caga Lourdes, porque Canagawa cagó a Lourdes, ¿no? Pero bueno, la empresa Canagawa operaba la zona franca, francamente amponesca, en Tacna. Estas son algunas de las empresas formadas por él, como César Cataño, Canagawa Corporation SAC y Sporting Port Viscar S.A., ubicadas en la próspera zona franca de Tacna. Ahora ya no se va a llamar Canagawa, sino a Cana va Cataño. Y de repente Lourdes también. La cosa es que Cataño, el año 2008, ¿cómo es, no? ¿Cómo es el poder del dinero, no? ¿Cómo corrompe todo? Fue condecorado como un ciudadano ilustre de Tacna. Se convirtió en un notable de Tacna. Incluso fue condecorado en el 2008, en plena ceremonia de aniversario. Se resuelve, aquí lo único que hay que conocer al señor César Cataño Corras como ciudadano distinguido de la República Ciudad de San Pedro de Tacna. Claro, pues, ¿cómo no le iban a dar medallas y condecoraciones? El hombre estaba lleno de plata, ¿no? Cataño, desde el año 84, es formalmente un fugitivo, porque el 83 lo encuentran 100 kilos de coca, y el 84 desaparece. Carguayanqui, como se llamaba originalmente, cambia de identidad, se convierte en Cataño. Se convierte en un fugitivo. Y tal vez, como una metáfora de su condición de fugitivo, que huye, que escapa, se vuelve corredor de autos. Estas firmas, Kanagawa y Vizcar, según información alcanzada por el propio César Cataño a este programa, han reportado utilidades por 24 millones de soles, solo entre el 2006 y el 2008. Lo que le permitió jugar a ser corredor de autos. Una hora y 54 minutos para César, tercera en la general y primero en su categoría. César Cataño, acompañado de Tomasini, ese gran talento nacional, lo viene acompañando a César Cataño, su madre está dando la vuelta como lo hace todos los años. Acá llegando sin problema, bacán. Bueno, se puede decir que en cada curva dejaba bastante polvo, ¿no? Y se puede decir que ahora a Lourdes le ha dejado también una estela de polvo encima, ¿no? Bueno, Cataño no solo corría automóviles, sino que regalaba automóviles. Este hombre que aparece en pantalla se llamaba hasta hace unos días César Ricardo Cataño Porras. Otro maravilloso regalo, el señor César Cataño, que dicho sea de paso, pues, él es amplio seguidor y sobre todo oficinado al mundo del automator. Y preguntado dentro de uno de sus autos de competencia, de carrera, cómo se sentía, dijo que se sentía no feliz, sino recontra feliz. Y hacía años que no ganaba un provinciano. ¿Cómo te sientes, César? Muy feliz, Jorge, recontra, pucha, no sé, recontra, recontra feliz. Lógicamente, tenía buenas razones para sentirse recontra feliz, porque el año 83 se llamaba Carguayanqui, la policía le encontró 100 kilos de coca. Y el año 2009 ya estaba condecorado en Tacna, ¿no? Tenía Lourdes Flores trabajando para él, tenía una aerolínea, tenía 10 millones de dólares, cómo no iba a estar recontra feliz, este fascineroso, ¿no? No solo había logrado huir de la justicia, sino que además se había convertido en el dueño de una aerolínea, cuya presidenta era Lourdes Flores. Es increíble, ¿no? Bueno, y Lourdes se presentó, hoy día creo que ya desapareció, ¿no? Creo que también está por cambiar de identidad. Ya no se va a llamar Lourdes Flores Nano, creo que se va a llamar Lourdes Carguayanqui, Cataño. Pero el primer día, tratando de confundirnos, se multiplicó, se prodigó, fue a todos los programas, a todos los programas. Y fue también al programa matinal de Augusto Álvarez Rodríguez en Canal 9 y dijo que Cataño había sido un muy buen cliente para ella. ¿Está toda la verdad acá? ¿No falta nada? No, no falta nada. Ha sido un buen cliente en el año 2009, pero efectivamente he presentado todo para que se vea que tampoco es el único que he tenido en toda la vida, pero ha sido un buen cliente en el año 2009, sin duda. No, no presentó todo, porque ella ya trabajaba para Cataño desde el 2001. Eso no lo presentó. Y tampoco presentó este contratito que tengo yo acá, que demuestra que como Cataño supuestamente le debía 7 mil dólares a Lourdes, Lourdes le dio su camioneta vieja Pajero y Cataño le dio una camioneta Land Cruiser valorizada en mucho más dinero. Eso no nos lo contó, que también hay camioneta de Cataño. Ayer estuvo Lourdes bailando en el Mercado Central. Y preguntada por el escándalo, Cataño dijo que ya no va a hablar más del tema porque ya se había desnudado demasiado. Y que hace mucho frío o algo así, que en fin, fue una frase graciosa. No tengo más que declarar sobre el tema. Un medio de comunicación ha dicho que me he desnudado. Hace mucho frío para seguir desnudando. ¡Cataño! Bueno, yo pensé que Lourdes Flores no me iba a dar una entrevista, pero me sorprendió. Y hemos grabado una entrevista que se va a emitir el domingo en el francotirador. Tenemos, a manera de primicia, imágenes de esa entrevista. A propósito, Lulú, ¿cuánto te ha dado César Tacaño para tu campaña, mamita? ¡Nada! ¿Qué? ¡Nada! ¡Ni un centavo! ¡Lulú! ¡Jaime! Pero no puedo creer que estés en el francotirador. ¡Pues créelo! Dime, Lourdes, antes que te sientes, ¿eres virgen? ¿A ti qué te importa? A propósito, Lulú, ¿cuánto te ha dado César Tacaño para tu campaña, mamita? ¡Nada! ¿Qué? ¡Nada! ¡Ni un centavo! ¡Lulú! ¡Jaime! Pero no puedo creer que estés en el francotirador. ¡Pues créelo! Dime, Lourdes, antes que te sientes, ¿eres virgen? ¿A ti qué te importa? ¿Has visto películas porno 3X? Esta vez no me harás caer con tus preguntas calentonas que me hiciste perder las elecciones del 2006. ¡Ya no caeré! ¡Ya no caeré! ¡Qué buenas curvas tiene Lourdes, ¿no? No sabía que Lourdes tenía ese buen queque. Sí, es un buen bizcochuelo. Y entonces, bueno, seguimos en esta conversación Lourdes Flores y yo. Alejandro Chaleo también decía que tenía una hija y la reconoció después de 15 años. ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Que vas a esperar 15 años más para reconocer el entripado que tienes con este tal tacaño? ¡Que comes, que adivinas! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta cómo se ríe Lourdes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso! Por el amor de Dios, Jimé. Y una vez más, ¿va a perder? ¿Tú crees, Lourdes, la elección? Sería histórico, ¿eh? Sobre todo porque una vez más el destino ha querido que yo, que quería votar por ella, le voy a provocar la debacle electoral y va a perder de nuevo. Y el 4 de octubre, Lourdes va a estar con un hacha o con un machete persiguiéndome. Me va a querer matar, me va a querer dar veneno para ratas. ¿No? Pero si Lourdes no gana el 3 de octubre, va a correr sangre el 4, ¿ah? Te digo. Yo no era mi intención, Jimé, no era mi intención. Bueno, y esta es la entrevista con Lourdes Flores que vamos a emitir este domingo en Alfraco Tirador. La verdadera encuesta va a ser el 3 de octubre, el mismo día de las elecciones municipales. ¡Ay, ya qué bueno saberlo! Yo te decía nomás porque aquí en la última encuesta de Patton le ha sacado 23 puntos de ventaja a Alex Peaje Curita. ¿Qué? Sí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Gané, gané, gané, Jaime, gané! ¡Qué no tengo que esperar hasta el 3 de octubre! ¡Ya soy la ganadora! ¡Yé! El problema es que para su mala, mala, mala suerte, justo la Fiscalía Provincial Penal de Tacna tiene plazo. Hasta fin de septiembre para acusar a Cataño. O sea que lo más probable es que a fines de este mes o a mediados de septiembre digan Cataño sí es culpable y hay que enjuiciarlo y orden de captura contra Cataño. Y esta bomba le va a reventar a Lourdes dos o tres semanas antes de la elección. Increíble, ¿no? La cosa es que en la entrevista con Lourdes que se va a emitir este domingo en el francotirador hablamos del vaso de leche. Vengo de parte de dirigente del vaso de leche de Caraballo. Sí, después, después. Sí, este... Sí, perdón, perdón. Cuidado que se cae la leche. Acá le traigo su baile de leche para usted y para su papá. Como todos los días. ¿Cómo es? ¡Larba, Dios! ¡Larba! Perdón, quiero saber si se la va a tomar acá o la llevo a su casa como siempre. ¡Larba, carajo! ¡Qué barbaridad, por Dios que es esto, Lourdes! Papi, me están hundiendo, ayúdame. Me estoy ahogando un vaso de leche. Papi, ven. ¿Tu papi no fue el que dijo auqueño de Harvard? Papi, ya no vengas. Después te llevo tu vaso de leche. Esto se va a ver, obviamente, el sábado en el especial del humor. Y son Carlitos Álvarez y Jorge Benavides, genial, al sábado a las 9 de la noche haciendo de mí y de Lourdes, ¿no? Y la entrevista termina de una manera violenta. Los limeños podemos estar seguros y tranquilos. Podemos dormir felices. Porque cuando Lourdes sea alcaldesa, se van a acabar los monreros, los cogoteros, los marcas, los secuestradores. Esta gente que se lleva contra su voluntad a los ciudadanos. Y se la llevan y piden plata. Eso se acabó. Lourdes, alcaldesa de Lima. Jaime, 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 Jaime. Lourdes, Lourdes, ¿qué pasa? ¿Dónde te llevo? Lourdes, Lourdes. No se pierdan esta parodia, esta sátira genial de Carlitos Álvarez y Jorge Benavides, este sábado a las 9 en el especial del humor. Regresamos después de la pausa. ¡Gracias!